Capítulo 16 Parte 1 Buenas noches, Mistress Bitterton. Buenas noches, Miss Jensen. La joven con gafas parecía muy excitada y le brillaban los ojos. —Esta noche tendremos reunión. El director en persona nos dirigirá la palabra. Su tono era casi irreverente. —Estupendo —exclamó Andy Peters, que no andaba muy lejos. Estaba esperando la ocasión de echarle una ojeada al director. Miss Jensen le dirigió una mirada de censura. —El director es un hombre maravilloso —afirmó. —Mientras desaparecía por uno de los inevitables corredores blancos, Andy Peters silbó por lo bajo. —No sé por qué, pero me huele un poco a Heil Hitler. Desde luego que lo parece. Lo malo es que en esta vida nunca sabes realmente a dónde irás a parar. —Si hubiese sabido cuándo dejé Estados Unidos. Si hubiese sabido cuándo dejé Estados Unidos, lleno de ardor juvenil por el ideal de la vieja hermandad de los hombres, ¿qué acabaría las garras de otro dictador iluminado? —Levantó las manos. —Todavía no lo sabe —le recordó Hillary. —Puedo leerlo en el aire. —Cuánto me alegro de que esté usted aquí. —Enrojeció al ver cómo la miraba. —¿Es tan agradable y vulgar? —añadió atolondrada. —Peters parecía divertido. —En mi país la palabra vulgar tiene otro significado que en el suyo. —¿Quiere decir despreciable? —Usted sabe que no he querido decir eso, sino que es usted como cualquier otro. —Oh, Dios mío, eso también suena muy mal. —¿Usted se refiere al hombre corriente? ¿Está harta de genios? —Sí, usted también ha cambiado desde que vino aquí. Ha perdido ese toque de amargura y odio. El rostro de Peter se puso repentinamente grave. —No lo crea. —Sigue aquí, en mi interior. Todavía puedo odiar. Créame, hay cosas que deben odiarse. —La reunión, como la llamaba Miss Jensen, tuvo lugar después de la cena. —Todos los miembros de la unidad se congregaron en la gran sala de conferencias. El auditorio no incluía lo que podría llamarse el personal técnico. Los ayudantes de laboratorio, el cuerpo de ballet, el personal de servicio, el pequeño grupo de elegantes prostitutas que también servían en la unidad para atender las necesidades sexuales de los hombres solteros. Y que no tenían una relación especial con el personal femenino. Sentada junto a Bitterton, Hillary aguardó con curiosidad la llegada de la figura casi mítica del director. Tom Bitterton le había respondido vagamente a sus preguntas acerca de la personalidad del hombre que controlaba la unidad. —No es que sea gran cosa —le dijo—, pero produce una tremenda impresión. Solo lo he visto un par de veces. No viene muy a menudo. Uno nota que es muy especial, pero no me preguntes por qué. Por el modo en que Miss Jensen y algunas otras mujeres hablaban de él, Hillary se había formado una imagen mental de un hombre alto, con barba y túnica blanca, una especie de abstracción divina. Casi se sobresaltó cuando la gente se puso en pie y un hombre moreno, fornido, de mediana edad subió a la terima. Por su apariencia no se distinguía de cualquier hombre de negocios. Su nacionalidad era difícil de precisar. Les habló en tres idiomas alternándolos y sin repetirse. En francés, en alemania e inglés. Y todo con la misma facilidad. —En primer lugar, permítenme dar la bienvenida a los nuevos colegas que se han unido a nosotros. Luego dedicó unas palabras de elogio a cada uno de los recién llegados. Después se refirió a las ambiciones y creencias de la unidad. Cuando más tarde Hillary trató de recordar sus palabras, se vio incapaz de hacerlo con exactitud. O quizá fuese que al recordarlas resultaran triviales y vulgares. Pero escucharlas fue algo bien distinto. Hillary recordó que una amiga que había vivido en Alemania antes de la guerra le había contado que había ido a un mítin impulsada por la curiosidad de oír a ese absurdo Hitler. Y que había llorado histéricamente, sobrecogida por una intensa emoción. Le describió lo sabias e inspiradas que le habían parecido cada una de sus palabras y que luego, al recordarlas, le parecieron bastante vulgares. Algo por el estilo estaba ocurriendo ahora. A pesar suyo, Hillary se sentía exaltada. El director hablaba con sencillez y principalmente de la juventud. ¿En la juventud estaba el futuro de la humanidad? La acumulación de riquezas, el prestigio y las familias influyentes han sido los poderes del pasado. Pero hoy en día, el poder está en manos de la juventud. El poder está en los cerebros. En los cerebros de los químicos, los físicos, los científicos. De los laboratorios sale el poder para destruir a gran escala. Con ese poder se puede decir, rendíos o pereceréis. Ese poder no puede entregarse a esta o aquella nación. El poder debe estar en manos de aquellos que lo crearon. Esta unidad es el punto de convergencia de todo el poder del mundo. Habéis venido aquí de todas las partes del globo, trayendo con vosotros vuestros conocimientos científicos y creativos. Y con vosotros traéis la juventud. Ninguno de los que estáis aquí pasa de los 45 años. Cuando llegue el momento, crearemos un truce. Daremos órdenes a los capitalistas, a los reyes, a los ejércitos y a los empresarios. ¡Proporcionaremos al mundo la PAX científica! Sus palabras tenían un efecto embriagador. Pero no eran sus palabras en sí. Era el poder del orador el que arrastraba a un auditorio, que hubiera podido ser frío y escéptico de no haberse sentido invadido por la... indescriptible emoción de la cual tampoco se sabe. El director terminó bruscamente su discurso, gritando ¡VALOR Y VICTORIA! ¡BUENAS NOCHES! Hilaria abandonó la sala casi tambaleándose, con la mente dominada por sueños de gloria, y dio la misma sensación a los rostros de los que estaban a su alrededor. Erickson, sobre todo, tenía la mirada perdida, y echaba la cabeza ligeramente hacia atrás como en éxtasis. Entonces sintió la mano de Andy Peters en el brazo. Sube conmigo a la terraza. Le sugirió, necesitamos un poco de aire. Subieron en el ascensor sin pronunciar palabra, y echaron a andar entre las palmeras alumbrados por la luz de las estrellas. Peters aspiró con fuerza. Sí, esto es lo que necesitábamos, aire para disipar las nubes de gloria. Hillary exhaló un profundo suspiro, todavía seguía soñando. Él la sacudió amablemente por el brazo. Despierta, Olive. Nubes de gloria. La descripción exacta. Despierta, te digo, vuelve a ser mujer. Vuelve a la tierra y a las realidades básicas. Cuando se te pasen los efectos del síndrome de la gloria, te darás cuenta de que es la misma cantinela de siempre. Pero estuvo bien, quiero decir que es un hermoso ideal. Al demonio a los ideales. Atengámonos a los hechos. Juventud, cerebro, gloria, gloria, aleluya. ¿Quiénes son la juventud y los cerebros? El Gannett Gein, una egoísta despiadada. Torquil Erikson, un soñador. El Dr. Barron, que vendería a su mismísima abuela por conseguir material para su trabajo. Mírame, un tipo vulgar, como tú misma dijiste. Útil con el microscopio y los tubos de ensayo. Pero sin ningún talento para llevar la administración de una oficina. Y mucho menos gobernar el mundo. Fíjate en tu marido. Sí, voy a decírtelo. Un hombre con los nervios desechos e incapaz de pensar en otra cosa. Excepto que lo liquidarán. Te he nombrado a las personas que conoces mejor. Pero aquí todos son iguales. O por lo menos los que yo conozco. Los genios. Algunos son fantásticos en su trabajo. Pero como administradores del universo. Olvídalos. No me agarréis. Tonterías perniciosas. Eso es lo que hemos estado escuchando. Hillary se sentó en el parapeto y se pasó la mano por la frente. Creo que tiene razón. Pero las nubes de Gloria te siguen arrastrando. ¿Cómo lo hace? ¿Se lo cree? ¿Debe creerlo? Supongo que siempre se acaba en lo mismo. Un loco que se cree Dios. Dijo Peters lamentándose amargamente. Supongo que sí. Replicó Hillary. Y no obstante, no me acaba de convencer. Pero ocurre. Una y otra vez se repite la historia. Y lo convence a uno. Casi me convence a mí esta noche. Y a ti te convenció. Si no te traigo aquí enseguida. Su actitud cambió bruscamente. Supongo que no debía hacerlo. ¿Qué dirá Vitterton? Lo encontrará extraño. No lo creo. Dudo que lo haya notado siquiera. Él la interrogó con la mirada. Lo siento, Liv. Esto debe ser un infierno para ti. Ver cómo se desmorona. Tenemos que marcharnos. Dijo Hillary apasionadamente. Marcharnos como sea, escaparnos. Nos iremos. Eso ya lo dijiste antes. Pero no hemos adelantado nada. Ella le miró sorprendida. No es que tenga un plan preciso, pero he iniciado algunas actividades subversivas. Aquí hay muchos descontentos más de los que se imagina nuestro... Aquí hay muchos descontentos, más de los que se imagina nuestro endiosado Herr Director. Entre los humildes miembros de la unidad, comidas, lujos y mujeres no lo son todo. Yo te sacaré de aquí, Olive. ¿Y también a Tom? El rostro de Peters se ensombreció. Escucha, Liv, y cree lo que te digo. Tom hará mejor en quedarse aquí y está... Vaciló. Más seguro aquí que en el mundo exterior. Más seguro que extraño. Más seguro. Repitió Peters. He empleado esas palabras deliberadamente. No comprendo lo que quieres decir, Tom. No pensarás que se ha vuelto loco. En absoluto, está desmoralizado. Pero yo aseguraría que está tan cuerda como tú o yo. Entonces, ¿por qué dices que estaría más seguro aquí? Una jaula... Precisó Peters despacio. Es un lugar seguro. Oh, no. Exclamó Hillary. No me digas que tú también crees en eso. No me digas que ese hipnotismo en masa, su gestión o lo que sea, está haciendo mella en ti. Seguros, sumisos y contentos. Tenemos que rebelarnos. Debemos querer ser libres. Sí, no sé, pero... Tom, de todas formas, desea desesperadamente salir de aquí. Es posible que Tom no sepa exactamente lo que le conviene. De pronto, Hillary recordó lo que Tom le había insinuado. Si había pasado informaciones secretas, era probable que le persiguieran. Y eso sin duda era lo que Peters trataba de decirle sin saber cómo. Pero ella no tenía dudas a este respecto. Era mejor cumplir una condena en la cárcel que permanecer allí. Y por ello dijo obstinada, Tom debe venir también. Se sorprendió cuando Peters le replicó bruscamente en tono amargo. Como gustes, ya te he advertido. Quisiera saber por qué diablos te importa tanto ese individuo. Ella le miró consternada. Las palabras secudieron a sus labios, pero las contuvo. Hubiera querido decirle, no me importa. No significa nada para mí. Era el marido de otra mujer y tengo una responsabilidad con ella. Tonto. Si hay alguien que me importa en este mundo, ese eres tú. Parte 2 ¿Has estado divirtiéndote con tu manso amigo norteamericano? Tom Bitterton le espetó estas palabras cuando ella entró en el dormitorio. Estaba tendido en la cama fumando un cigarro. Llegamos juntos aquí. Y pensamos lo mismo sobre ciertos temas. No te lo reprocho. Por primera vez la miró de otra manera. Eres una mujer atractiva, Olive. Hillary le había insistido en que la llamara siempre por el nombre de su esposa. Sí, eres muy atractiva. Repitió mirándola de arriba a abajo. Ya lo había notado, pero ahora nada de esto me impresiona. Tal vez sea mejor así. Contestó Hillary con sequedad. Soy un hombre perfectamente normal, querida, o lo era. Dios sabe lo que soy ahora. Hillary se sentó a su lado. ¿Qué te ocurre, Tom? Ya te lo dije. No puede encontrarme a mí mismo. Como científico estoy hecho un desastre este sitio. Los otros, la mayoría, no parecen sentir como tú. Seguramente porque son un atajo de insensibles. Algunos son bastante temperamentales. Replicó Hillary. Hillary, si tuvieras algún amigo, algún amigo de verdad. Bueno, tengo a Murchison. A pesar de que es aburridísimo, también he tratado bastante a Erickson. ¿Deberes? Sin saber por qué, Hillary se sorprendió. Sí, cielos, es muy inteligente. Ojalá tuviera yo su cerebro. Es muy extraño, dijo la joven. Siempre me ha dado miedo. ¿Miedo? ¿Torkill? Si es inofensivo. En algunos aspectos es como un niño. No conoce el mundo. A mí me asusta, repitió Hillary. Tus nervios también se deben estar alterando. Todavía no. A pesar de que supongo que ocurrirá tarde o temprano. Tom, no intimes demasiado con Torkill, Erickson. Vitharton la miró extrañado. ¿Por qué no? No lo sé, es un resentimiento. Capítulo 17 Parte 1 Leblanc se encogió de hombros. Han abandonado África, eso seguro. No tan seguro. Es lo que señalan todas las probabilidades. El francés me neó la cabeza. Después de todo, ya sabemos cuál era su destino, ¿verdad? Si se dirigían a donde suponemos, ¿por qué emprender el viaje desde África? Cualquier otro lugar de Europa hubiera sido más adecuado. Eso es cierto, pero existe el lado contrario. Nadie imaginaría que iban a reunirse y partir desde aquí. Todavía sigo pensando que debe haber algo más. Gisop insistió. Además, en ese aeródromo solo pudo aterrizar un aparato pequeño. Tendría que haber tomado tierra para proveerse de combustible antes de cruzar el Mediterráneo. ¿Y en algún sitio hubiera dejado rastro? Monche, hemos realizado todas las averiguaciones posibles. Cada lugar ha sido... Los hombres con los contadores Jager acabarán por conseguir algún resultado. El número de aparatos que han de ser examinados se ha reducido. Solo un vestigio de radiactividad y sabremos cuál es el avión que buscamos. Eso si su agente ha podido utilizar el pulverizador, cielos, demasiados, sí. Lo conseguiremos, aseguró Gisop obstinado. Quisiera saber... ¿Sí? Nosotros suponemos que fueron al norte, hacia el Mediterráneo. ¿Por qué no pensar que fueron hacia el sur? ¿Volviendo sobre sus pasos? Pero entonces, ¿dónde podrían ir? Allí están las montañas del Gran Atlas. Y después las arenas del desierto. Parte 2 Sidi, ¿me jure a usted que tendré lo prometido? ¿Una gasolinera en Estados Unidos, en Chicago? ¿Es cierto? Es cierto, Mohamed, es decir, si salimos de aquí. El éxito depende de la voluntad de Alá. Entonces, esperemos que la voluntad de Alá sea que tengas una gasolinera en Chicago. ¿Por qué ha de ser en Chicago? Sidi, el hermano de mi mujer se fue a Estados Unidos. ¿Y tiene una gasolinera en Chicago? ¿Usted cree que quiero permanecer toda mi vida en este lugar apartado del mundo? Aquí hay dinero, mucha comida, alfombra y mujeres. Pero no es moderno. No es Estados Unidos. Peters miró pensativo el digno rostro negro. Mohamed, con sus blancas vestiduras, tenía un magnífico aspecto. ¡Qué extraños eran los deseos del corazón humano! No sé si haces bien, le dijo con un suspiro. Pero lo tendrás. Naturalmente, si nos descubren... Mohamed exhibió sus blancos dientes en una sonrisa. Entonces será la muerte. Para mí, segura. Quizá para usted no, Sidi, puesto que vale mucho. Aquí se mata con mucha facilidad, ¿verdad? El bereber se encogió de hombros. ¿Y qué es la muerte? Eso también depende de la voluntad de Alá. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo sé, Sidi. Tengo que acompañarlo a la terraza después de oscurecer. Y también dejar en su habitación ropas como a las que llevo yo y los demás criados. Más tarde, otras cosas. De acuerdo. Será mejor que ahora salga del ascensor. Alguien puede haberse fijado que estamos subiendo y bajando y tal vez sospeche. Parte 3 Se celebraba un baile y Andy Peters bailaba con Miss Jensen. La apretaba entre sus brazos y parecía murmurarle al oído. Al pasar cerca de Hillary, le guiñó un ojo descaradamente. Hillary tuvo que morderse los labios para contener una sonrisa y apartó la mirada rápidamente. Se fijó en que Bitterton estaba al otro lado de la sala charlando con Torquil Erikson. Hillary frunció el entrecejo. ¿Quieres bailar conmigo, Olive? Le preguntó la voz de Murchison que estaba a su lado. Claro que sí, Simon. No soy muy buen bailarín, le advirtió. La joven se concentró en colocar los pies donde él no pudiera pisárselos. Es lo que yo digo, por lo menos se hace ejercicio, comentó Murchison jadeando, porque bailaba con mucha energía. Llevas un vestido precioso, Olive. Su conversación siempre parecía sacada de una novela pasada de moda. Celebro que te guste. ¿Es del departamento de modas? Hillary, resistiendo la tentación de replicar. ¿De dónde, si no? Se limitó a contestar. Sí. Hay que reconocer que aquí saben hacer las cosas, continuó Simon mientras giraban por la sala. Se lo decía a Bianca el otro día. Supera de lejos el estado del bienestar. No hay que preocuparse por el dinero, por los impuestos, por las reparaciones o el mantenimiento. Todo nos lo dan hecho. Debe de ser una vida maravillosa para una mujer. Para Bianca lo es, ¿verdad? Al principio estaba un poco nerviosa, pero ahora se las ha arreglado para montar un par de comisiones y... Ha organizado una o dos cosas. Debates y conferencias. Se lamenta de que no tomes parte en alguna cosa. Temo no ser de esa clase de personas, Simon. Nunca he tenido mucho espíritu público. Sí, pero vosotras tenéis que divertiros de un modo u otro. Aunque divertirse no sea la palabra exacta. ¿Ocupadas, quizá? Sí, quiero decir que la mujer moderna necesita ocuparse en algo. Comprendo que las mujeres como tú y Bianca han hecho un enorme sacrificio al venir aquí. Ninguna de las dos es científica, gracias a Dios. La verdad, esas científicas... La mayoría son el colmo. Se lo dije a Bianca. Dale tiempo a Olif. Ya se irá amoldando. Se tarda algún tiempo en acostumbrarse a este lugar. Para empezar, uno siente una sensación de claustrofobia. Pero se pasa, se pasa. ¿Quiere decir que uno se acostumbra a todo? A algunas personas les cuesta más que a otras. Por ejemplo, Tom se lo toma bastante mal. ¿Por dónde anda esta noche? Así ya lo veo, está con Torquil. Son inseparables. Ojalá no fueran tan amigos. Quiero decir que nunca hubiera dicho que tuviesen nada en común. El joven Torquil parece fascinado por tu marido. Le sigue a todas partes. Ya lo he notado. Y me pregunto por qué. Siempre tiene alguna extraña teoría que contar. Está más allá de mi capacidad de comprensión. Su inglés es bastante deficiente. Pero Tom la escucha y lo entiende. El baile terminó. Andy Peters se acercó para pedirle a Hillary el siguiente. He observado tus sufrimientos por una buena causa. ¿Te ha pisado mucho? Oh, soy muy ágil. ¿Me has visto haciendo mi trabajo? ¿Con la Jensen? Sí, creo decir sin modestia que he realizado progresos palpables en ese sentido. Estas jóvenes cortas de vista, feas y angulosa, responden inmediatamente al tratamiento debido. Desde luego dabas la impresión de estar enamorado de ella. Esa era mi intención, esa chica o Leif. Convenientemente manejada, puede sernos útil. Conoce todas las cosas que ocurren aquí. Por ejemplo, mañana vendrán de visita varios personajes importantes. Doctores, funcionarios gubernamentales y un par de ricos mecenas. Andy, ¿crees que puede presentarse a una ocasión? No lo sé. Apuesto a que tomarán precauciones extremas. De modo que no abrigues falsas esperanzas. Pero nos puede dar una idea de los procedimientos que utilizan. Y en la próxima ocasión, bueno, tal vez podamos hacer algo. Mientras tenga a Miss Jensen comiendo en la palma de mi mano, pueda obtener múltiples informaciones. ¿Qué saben los que vienen de visita? De nosotros, me refiero a la unidad. Nada en absoluto. O por lo menos eso me figuro. Solo inspeccionarán las instalaciones y los laboratorios de investigaciones médicas. Este lugar ha sido construido deliberadamente como un laberinto. De modo que ninguno de los que entran pueda adivinar su extensión. Imagino que hay mamparas que se cierran para aislar esta área. Todo esto parece increíble. Lo sé, en la mitad del tiempo uno se imagina que está soñando. Una de las cosas más increíbles es que nunca se ve ningún niño. Gracias a Dios que no los hay. Debes estar contenta de no tener ninguno. Notó la súbita rigidez de la muchacha. Vaya, lo siento, ya he dicho una tontería. La sacó en la pista de baile para ir a sentarse. Sí, lo siento muchísimo, repitió Andy. Te he herido, ¿verdad? No tiene importancia, no, no es culpa tuya. Tuve una niña y murió, eso es todo. ¿Tuviste una hija? La miró sorprendido. Creí que solo llevaba seis meses casada con Bitterton. Sí, desde luego, explicó rápidamente con el rostro arrebolado. Pero antes estuve casada, me divorcié de mi primer marido. Oh, ya comprendo. Esto es lo peor de este lugar. No se sabe nada de las vidas de las personas que vienen aquí. Y por eso uno va y dice lo menos apropiado. A veces me extraña no saber nada de ti. Ni yo sé tampoco nada de ti. Cómo fuiste creciendo, dónde, tu familia. Crecí en un ambiente estrictamente científico. Diría que mi biberón fue un tubo de ensayo. Nadie pensaba o hablaba de otra cosa. Pero nunca fui la lumbrera de la familia. El genio se lo llevó otro. ¿Quién? Una chica. Era muy inteligente. Podía haber llegado a ser otra Madame Curie. Y ha abierto nuevos horizontes. ¿Y qué le ocurrió? La mataron. Respondió lacónico. Hillary imaginó alguna tragedia de la guerra. ¿La querías mucho? Más de lo que quise nunca nadie. Se reanimó bruscamente. ¿Qué diablos? Ya tenemos bastante problemas en el presente, aquí mismo. Mira a nuestro amigo noruego. Aparte de sus ojos parece estar tallado en madera. Y su bonita y rígida reverenciada la impresión de que le mueven con una cuerda. Es porque es tan alto y delgado. No tan alto, aproximadamente como yo, metro ochenta, no más. La altura engaña. Sí, es como las descripciones de los pasaportes. Erickson, por ejemplo. Metro ochenta de altura. Pelo rubio, ojos azules. Nariz mediana, boca corriente. Incluso agregando lo que dice el pasaporte que habla correctamente. Pero con pedantería. Seguirá sin tener la menor idea del aspecto real de Torquil Erickson. ¿Qué ocurre? Nada. Aquella descripción de Boris Gleith. Era palabra por palabra la que le había dado Gisop. ¿Era por eso que Torquil Erickson la inquietaba? Sería posible que... Se volvió bruscamente hacia Peters. Supongo que es Erickson, pero... ¿No podría ser cualquier otra persona? Peters la miró estupefacto. ¿Otra persona? ¿Quién? Quiero decir, por lo menos, pretendo decir que podría ser alguien que fingiera ser Erickson. Andy Peters meditó unos instantes. Supongo. No. No creo que fuese factible. Tendría que ser un científico de todos modos. Y Erickson es muy conocido. Pero al parecer nadie de los que están aquí lo había visto antes. Supongo que podría ser Erickson, pero también cualquier otro. ¿Quieres decir que Erickson podría llevar una doble vida? Es posible, pero no muy probable. No, replicó Hillary. No, claro que no es probable. Desde luego, Erickson no era Boris Gleith. Pero, ¿por qué tendría tanto interés o Liv Bitterton en prevenir a Tom contra Boris? ¿Podía ser porque sabía que Boris iba camino de la unidad? ¿Y si el hombre que había ido a Londres haciéndose llamar Boris Gleith no fuese Boris Gleith? Que en realidad fuera Torquil Erickson. La descripción coincidía. Desde que había llegado a la unidad, había concentrado su atención en Tom. Ella estaba segura de que Erickson era una persona peligrosa. No se sabía lo que ocultaba detrás de la mirada de sus ojos soñadores. Se estremeció. —Oliv, ¿qué te ocurre? ¿De qué se trata? —Nada. Mira, el subdirector va a anunciar algo. El doctor Nilsson había alzado la mano para pedir silencio. Habló por el micrófono colocado en el estrado de la sala. —Amigos y colegas, les rogamos que mañana permanezcan en el ala de emergencia. Por favor, reúnanse a las once. Se pasará lista. Estas órdenes de emergencia son sólo para las próximas veinticuatro horas. Siento tener que molestarlos. Se ha puesto un aviso en el tablero de anuncios. Se retiró sonriente. La música volvió a sonar. —Debo volver junto a Miss Jensen —dijo Peters. Veo que me mira impaciente desde una columna. Voy a enterarme qué es eso del ala de emergencias. Se alejó. Hillary se quedó pensando. —¿Eran sólo imaginaciones tontas? ¿Boris Glierd era Torkil Erickson? Parte 4 Se pasó lista en la gran sala de conferencias. Cada uno fue contestando al oír su nombre. Luego formaron una columna y salieron. La ruta fue, como siempre, a través de un laberinto de pasillos. Hillary, que caminaba junto a Peters, sabía que él ocultaba en la mano una brújula diminuta con la que iba calculando la dirección. —No es que nos ayude en gran cosa —comentó por lo bajo. No nos ayuda de momento, pero puede que nos sirva en alguna ocasión. Al final del corredor había una puerta, y se detuvieron momentáneamente mientras se abría. Peter sacó su pitillera, pero enseguida la voz de Van Hayden sonó perentoria. —No fumen, por favor. Ya se les ha advertido. —Lo siento, señor. Peter se quedó con la pitillera en la mano y luego todos siguieron adelante. —Como borrecos —dijo Hillary con disgusto. —Anímese —murmuró Peters. —Ve, hay una oveja negra en el rebaño que solo piensa en hacer daño. ¿Conoce el refrán? La joven le dirigió una sonrisa de agradecimiento. —Los dormitorios de las señoras están en la derecha —anunció Miss Jansen, quien condujo a las mujeres en la dirección indicada. Los hombres fueron hacia la izquierda. El dormitorio era una gran sala impoluta como el pabellón de un hospital. Había camas junto a las paredes, separadas por unas cortinas de material de plástico, que podía deslizarse a voluntad, y un armario al lado de cada cama. —Lo encontrarán todo bastante sencillo —les dijo Miss Jansen. —Pero no demasiado. Los baños están a la derecha. El salón está al otro lado de la puerta del fondo. El salón, donde se reunieron todos poco después, estaba mublado al estilo de las salas de espera de los aeropuertos. Había un bar y una barra a un lado. Al otro lado había varias estanterías con libros. El día transcurrió agradablemente. Las películas se proyectaron sobre una pantalla portátil. Estaba iluminado como si fuese luz natural que disimulaba el hecho de que no hubiese ventanas. Hacia el anochecer encendieron otras lámparas con una luz más suave y discreta. —Muy inteligente —comendó Peters en tono admirado. —Todo ayuda a disminuir la sensación de haber sido emparedado vivo. —¿Qué indefensos estaban? —pensó Hillary. —En algún sitio, muy cerca de ellos, había un grupo de gente del mundo exterior. Y no tenían medio de comunicarse con ellos ni pedirles ayuda. Como de costumbre, todo había sido convenientemente planeado. Peters estaba sentado junto a Miss Jansen. Hillary propuso a los Murchinson una partida de bridge. Tom Bitterton se negó, diciendo que no podía concentrarse. Pero el Dr. Barron aceptó ser el cuarto jugador. Por extraño que parezca, Hillary disfrutó jugando. Era más de las once y media cuando terminaron el tercer Ruber. Ella y el Dr. Barron ganaron la partida. —He disfrutado mucho —dijo echando un vistazo a su reloj. —Es bastante tarde. Supongo que los B ya se habrán marchado. O tendremos que pasar la noche aquí. —No lo sé, la verdad —respondió Simon Murchison. —Creo que un par de médicos entusiastas se quedan esta noche. De todas formas, mañana al mediodía se habrán marchado todo. —¿Y entonces nos devolverán a la circulación? —Sí, ya está bien por ahora. Estas cosas trastornan toda nuestra rutina. —Pero está muy bien organizado —comentó Bianca dando su aprobación. Ella y Hillary se pusieron en pie y dieron las buenas noches a los dos hombres. Hillary se apartó para dejar que Bianca la presidiera al entrar en el dormitorio escasamente iluminado. Y al hacerlo notó que le tocaban en el brazo. Se volvió sobresaltada y se encontró ante uno de los altos criados morenos que le habló apresuradamente en francés. —Si el bucle, madame, tiene que venir. —¿Qué? ¿Dónde? —Sígame, por favor. Hillary permaneció indecisa unos instantes. Bianca había entrado ya en el dormitorio. Y en la sala las pocas personas que empezaban charlaban animadamente. De nuevo volvió a sentir que le tiraban del brazo con apremio. —Sígame, por favor, madame. El criado anduvo unos pasos, parándose para ver si ella le seguía. La joven le siguió vacilante. Observó que el hombre iba mucho mejor vestido que los otros criados. Sus ropas estaban bordadas con hilos de oro. La hizo pasar por una puerta en una esquina del salón. Y luego por los interminables pasillos anodinos. No le pareció que fuese el mismo camino por el que habían llegado al ala de emergencia. Pero era difícil asegurarlo, porque todos los pasillos eran idénticos. Intentó hacer una pregunta, pero el día, meneando la cabeza con impaciencia, apresuró en paso. Se detuvieron al final de un pasillo. El hombre presionó el botón en la pared. Se corrió un panel, descubriendo un pequeño ascensor. Con un gesto le indicó que entrara. Le siguió y subieron. —¿A dónde me lleva? —preguntó Hillary irritada. Los ojos oscuros la miraron con reproche. —A ver al amo, madame. Es un gran honor para usted. —¿Quiere decir al director? —El amo. El ascensor se detuvo. El hombre abrió las puertas y la hizo salir. Luego recorrieron otro pasillo hasta llegar a una puerta. Su guía llamó y les abrieron. Otro hombre de rostro moreno e impasible, vestido con la túnica blanca bordada en oro, se hizo cargo de ella. La acompañó a través de una antesala alfombrada de rojo y descorrió unas cortinas para que pasase. Hillary se encontró inesperadamente en un ambiente oriental. Divanes bajos, visitas de centro y un par de hermosos tapices colgados de las paredes. Sentado en uno de los divanes se hallaba un personaje a quien contempló con inmenso asombro. Pequeño, amarillo, viejo y arrugado. Allí estaba Mr. Aristide, mirándola sonriente. Capítulo 18 «Así, je vous, chère madame», dijo a Aristide. Hizo un gesto con una mano semejante a una garra, y Hillary se adelantó como en un sueño. Hasta sentarse en otro diván frente a él. Él dejó escapar una risita cascada. «Está sorprendida. No es lo que usted esperaba, ¿verdad?» «No, desde luego», admitió Hillary. «Nunca pensé... Nunca imaginé». Pero ya su sorpresa comenzaba a desaparecer. Al ver a Mr. Aristide, todo aquel mundo irreal en el que había vivido durante las últimas semanas, se vino abajo hecho pedazos. Ahora sabía por qué la unidad le había parecido irreal. Porque lo era. Nunca fue lo que pretendía. El gerdirector con su voz arrebatadora tampoco era auténtico. Solo una ficción creada para ocultar la verdad. La verdad estaba aquí, en esta secreta estancia oriental. En aquel viejo menudo que reía tranquilamente. Con Mr. Aristide en el centro de aquel cuadro, todo tenía sentido. Al sentido común, práctico y cotidiano. «Ahora no comprendo», comentó Hillary. «Esto es todo suyo, ¿verdad?» «Sí, madame. Y el director, el que llaman director. Es muy bueno», manifestó Mr. Aristide. Y le pagó un sueldo muy elevado. Antes era predicador. Fumó en silencio unos momentos. Hillary nada dijo. «Junto a usted hay delicias turcas, madame, y otras golosinas si prefiere». De nuevo se hizo el silencio. Luego prosiguió. «Soy un filántropo, madame. Como ya sabe, soy rico. Uno de los hombres más ricos, probablemente el más rico del mundo hoy en día. Con mi riqueza me siento obligado a servir a la humanidad. He establecido aquí, en este lugar remoto, una leprosería y un gran centro para investigar el problema de curar la lepra. Ciertos tipos de lepra pueden curarse. Otros, por ahora, son incurables. Pero de todas formas estamos trabajando en ello. Y obteniendo buenos resultados. La lepra no es en realidad una enfermedad que se contagie fácilmente. No es ni la mitad de contagiosa o infecciosa que la viruela, el tifus, la tuberculosis o cualquier otra enfermedad parecida. Y no obstante, si se menciona una leprosería, todo el mundo se estremece de horror y se aleja todo lo posible. Es un miedo ancestral. Un miedo que aparece en la Biblia. Y que ha perdurado a través de los siglos. El horror a los leprosos. Me ha sido muy útil para establecer este sitio. ¿Lo estableció por esta razón? Sí. Tenemos también un departamento para investigaciones sobre el cáncer. Y se realizan importantes trabajos sobre tuberculosis. También se investigan los virus por razones curativas. Bien entendido. La guerra biológica no se menciona para nada. Todo muy humano, muy aceptable y redunda en mi honor. Conocidos médicos, cirujanos y químicos investigadores vienen aquí de vez en cuando. Lo mismo que hoy. Para ver los resultados que hemos obtenido. El edificio ha sido construido de tal manera que una parte está aislada y ni siquiera se ve desde el aire. Los laboratorios más secretos están en los túneles construidos en la misma roca. En cualquier caso... Yo estoy por encima de toda sospecha. Sonrió antes de agregar sencillamente ¿Soy tan rico? ¿Pero por qué? Quiso saber, Hillary. ¿Por qué esta ansia de destruir? Yo no tengo ansia de destruir, madame. ¿Me juzga usted mal? Entonces, no lo entiendo. Soy un hombre de negocios y también coleccionista. Explicó Mr. Aristide. Cuando la riqueza es abrumadora, es lo único que cabe hacer. Yo he coleccionado muchísimas cosas. Pinturas, por ejemplo. Tengo la mejor colección de Europa. Ciertas clases de cerámica. La filatelia, mi colección de sellos es famosa. Cuando una colección es bastante completa, paso a otra cosa. Soy un hombre viejo y no hay mucho más que coleccionar. De modo que al fin me dediqué a coleccionar cerebros. ¿Cerebros? Sí, es lo que resulta más interesante. Poco a poco reúno aquí a todos los cerebros del mundo. Jóvenes, madame. Esos son los que traigo aquí. Hombres jóvenes que prometen y jóvenes de éxito. Un día las viejas taciones del mundo despertarán para darse cuenta de que sus científicos son viejos y gastados. Y que todos los jóvenes cerebros del mundo, médicos, químicos, investigadores, físicos y cirujanos, todos están aquí bajo mi custodia. Y si quieren un científico, un cirujano plástico o un biólogo, tendrán que venir a comprármelo a mí. ¿Quiere decir...? Hillary se inclinó hacia adelante mirándole fascinada. ¿Quiere decir que todo esto es una gigantesca operación comercial? Sí, aseguró Mr. Aristide amablemente. Es lógico. De otro modo no tendría sentido, ¿no le parece? Hillary exhaló un profundo suspiro. No. Eso es lo que yo pensaba. Al fin y al cabo, comprenda. Añadió Mr. Aristide casi disculpándose. Es mi profesión, soy financiero. ¿Y quiere decir que no hay nada político en todo esto? ¿No quiere el poder mundial? El anciano levantó una mano en un gesto de rechazo. Yo no quiero ser Dios, dijo. Esa es la enfermedad profesional de los dictadores, querer ser Dios. Soy un hombre religioso. Por ahora yo no he contraído esa enfermedad, reflexionó unos instantes y añadió. Puede que llegue a contraerla. Sí, es posible, pero afortunadamente hasta ahora, no. ¿Cómo ha conseguido que vengan aquí todas esas personas? Las compro, madame. En el mercado libre, como cualquier otra mercancía. Algunas veces con dinero. Otras, las más, con ideas. Los jóvenes son soñadores. Tienen ideales, creencias. A los que han violado las leyes, les ofrezco seguridad. Eso lo explica. Quiero decir que eso explica algo que me intrigó durante mi viaje aquí. ¿Ah, lo intrigó durante el viaje? Sí, la diferencia de objetivos. Andy Peters al norteamericano parecía completamente de izquierdas. Pero Erickson creía fanáticamente en el superhombre. El Ganenheim era una fascista arrogante y pagana. Y el Dr. Barron... Vaciló. Sí, vino por dinero. Afirmó Mr. Aristide. El Dr. Barron es un ser civilizado y cínico. No tiene ilusiones, pero ama genuinamente su trabajo. Deseaba tener dinero sin limitaciones para continuar investigando. Es usted inteligente, madame. Añadió. ¿Lo comprobé en Fed? Él volvió a reír con aquella risa que parecía un cloqueo. ¿No sabe que fui a Fed únicamente para observarla? O mejor dicho, la hice llevar a Fed para que yo pudiera observarla. Ya, dijo Hillary sin pasar por alto como había cambiado la frase. Me satisfizo pensar que iba usted a venir aquí. Compréndame, no encuentro a muchas personas inteligentes con quien poder hablar. Hizo un gesto despectivo. Los científicos, biólogos y químicos no son interesantes. Tal vez sean genios en su trabajo, pero no resulta agradable su conversación. Sus esposas por lo general también son muy aburridas. No me agrada que vengan aquí. Solo les permito venir por una razón. ¿Cuál es? En los pocos casos en el que el marido es incapaz de realizar su trabajo adecuadamente, por pensar demasiado en su mujer. Afirmó Aristide con un tono desabrido. Ese parecía ser el caso de su marido. Thomas Bitterton es conocido en el mundo como un joven genio. Pero desde que está aquí solo ha realizado trabajos mediocres y sin importancia. Sí, Bitterton me ha decepcionado. ¿No comprende que es algo que ocurre constantemente? Estas personas al fin y al cabo son prisioneros. ¿No se rebelan por lo menos al principio? Sí, combina Mr. Aristide. Es natural e inevitable. Es lo que ocurre cuando se mete un pájaro en una jaula por primera vez. Pero si él está en un aviario lo bastante grande, si tiene todo lo que precisa, una compañera, grano, agua, ramitas, todo lo que necesita para la vida, termina olvidándose de que alguna vez fue libre. Hillary se estremeció. Me asusta usted. Aquí irá usted comprendiendo muchas cosas, madame. Permítame asegurarle que, si bien todos esos hombres de distintas ideologías se desilusionan y se rebelan al llegar aquí, al final acabarán por ponerse en la fila. No puede estar seguro de eso. En este mundo uno no puede estar seguro de nada. En eso estoy de acuerdo con usted. Pero de todas formas es lo que ocurre en un 99%. La joven le miró con horror. Es espantoso. Exclamó. Es como una agencia de mecanógrafas, solo que en este caso con cerebros. Exacto. Lo ha definido muy bien, madame. Y con esta agencia piensa que algún día abastecerá al mundo de científicos al mejor postor. Esa es, a grandes rasgos, la idea general. Pero usted no puede enviar a un científico como quien envía a una mecanógrafa. ¿Por qué no? Porque una vez que un científico se encuentra en el mundo libre, podría negarse a trabajar para su nuevo jefe. Volvería a ser libre. Eso es cierto, en parte. Puede que haya que hacer ciertos arreglos. Arreglos, ¿qué quiere decir con eso? ¿Ha oído hablar de la lobotomía, madame? Hillary frunció la entrecejo. Es una operación de cerebro, ¿verdad? Sí, fue ideada originalmente para curar la depresión. No se lo explico en términos médicos, sino con palabras que usted y yo podemos entender fácilmente. Después de la operación, el paciente ya no tiene deseos de suicidarse ni complejo alguno de culpabilidad. Queda libre de cuidados, sin conciencia, y en la mayoría de los casos se vuelve obediente. Pero no se obtiene el 100% de éxitos, ¿verdad? Antes no, pero aquí hemos realizado grandes adelantos en la investigación de este tema. Tengo tres cirujanos, uno ruso, uno francés y uno austriaco. Tras varias operaciones de injertos y delicadas manipulaciones en el cerebro, se consigue llegar gradualmente a un estado en el que la docilidad está asegurada y la voluntad puede controlarse sin que necesariamente afecte a la brillantez mental. Es posible que al fin podamos conseguir que un ser humano, sin perder su capacidad intelectual, se muestre perfectamente dócil y que acepte cualquier sugestión que se le haga. —Es horrible —exclamó Hillary. —Horrible, pero útil —le corrigió él serenamente, incluso beneficioso en algunos aspectos. Porque el paciente es feliz, está contento, sin temores, añoranzas ni inquietudes. —Yo no creo que eso llegue a ocurrir —afirmó Hillary desafiante. —Chas madame, perdone que le diga que no es usted competente para hablar del tema. Lo que quiero decir es que no creo que un animal satisfecho y domado produzca nunca un trabajo creador de verdadero valor. Aristide se encogió de hombros. —Tal vez usted es inteligente. Puede que tenga algo de razón, el tiempo lo dirá. No dejaremos de realizar experimentos. —Experimentos. ¿Quiere decir con seres humanos? Desde luego es el único método práctico. ¿Pero con quién es? —Siempre hay quien no encaja —dijo Aristide. —Los que no se adaptan a la vida de aquí y no quieren cooperar. Son un buen material para experimentar. Hillary hundió sus dedos en los almohadones del diván. Iba sintiendo una profunda repulsión hacia aquel rostro sonriente y amarillento con su visión inhumana. Todo lo que decía era tan razonable, lógico y práctico que aún la horrorizaba más. Aquel no era un loco, sino simplemente un hombre para el que las criaturas humanas eran materia prima. —¿No cree usted en Dios? —Naturalmente que creo en Dios. —Míster Aristide enarcó las cejas. Su tono mostró sorpresa. —Ya se lo he dicho, soy un hombre religioso. Dios me ha dotado de un poder supremo. —De dinero y oportunidades. Leo usted en la Biblia. —Desde luego, madame. ¿Recuerda lo que Moisés y Aarón dijeron al faraón? —Dejar marchar a mi pueblo. Él sonrió. —¿De modo que soy el faraón? —¿Y usted, Moisés y Aarón, en una sola pieza? —¿Eso es lo que intenta decirme, madame? —¿Que dejé marchar a esas personas? —¿A todas o solo a una en particular? —Me gustaría que fueran a todas. —Manifestó Hillary. —Se da cuenta usted, chac, madame, que eso es perder en el tiempo. En vez de eso, ¿no es por su marido por quien pide? —A usted no le sirve de nada —dijo la joven. Seguramente ya se habrá dado cuenta. —Tal vez sea cierto lo que dice. —Sí. Thomas Bitterton me ha decepcionado mucho. Esperaba que su presencia aquí le devolviera la brillantez, porque sin duda la tiene. La fama de que goza en Estados Unidos no deja lugar a dudas. Pero al parecer su venida la ha producido muy poco efecto, por no decir ninguno. No es que hable por mí mismo, desde luego, sino por los informes de las personas encargadas de saberlo. Sus colegas científicos que han trabajado con él se encogió de hombros. Realiza un trabajo cuidadoso, pero mediocre, nada más. —Hay algunos pájaros que no pueden cantar enjaulados —replicó Hillary. Quizá haya también científicos que no pueden concentrarse en su trabajo en ciertas circunstancias. Debe admitir que es una posibilidad razonable. —Es posible, no lo niego. Entonces considere a Thomas Bitterton como uno de sus fracasos y déjelo volver al mundo exterior. —Eso no es posible, madame. Todavía no estoy preparado para dar a conocer al mundo la existencia de este lugar. —Podría hacerle jurar que guardará el secreto. —Lo juraría, sí, pero no cumpliría su palabra. —Oh, sí, desde luego que la cumpliría. —Ya habló la esposa. —No puede creerse en la palabra de una mujer en estas cosas, claro que —agregó juntando las puntas de sus dedos amarillentos y reclinándose en el diván. —¿Podría dejar un rehén aquí que le sujetara la lengua? —¿A quién se refiere? —Me refiero a usted, madame. —Si Thomas Bitterton se va y usted se queda aquí como rehén, ¿cómo le sentaría a usted? ¿Lo aceptaría de buen grado? Fillory miró las sombras detrás de Aristide. El millonario no podía ver las imágenes que iban surgiendo ante sus ojos. Estaba otra vez en el hospital junto a una mujer agonizante. Escuchaba a Gisop y memorizaba sus instrucciones. —Si ahora existía una posibilidad de que Tom Bitterton pudiera volver a la libertad, ¿no sería ésta el mejor modo de cumplir su misión? —Porque ella sabía, y Aristide no, que allí no quedaría un rehén en el sentido estricto de la palabra, puesto que ella no significaba nada para Thomas Bitterton. —La mujer que amara había muerto. Alzó la cabeza y miró al hombre sentado en el diván. —Me quedaría de buen grado. —Es usted valiente, madame, lejal y abnegada. —Son buenas cualidades. —En cuanto a lo demás, sonrió. —Ya hablaremos de ello en otra ocasión. —Oh, no, no. Kilaria escondió el rostro entre sus manos y se echó a llorar. —No puedo soportarlo, no puedo. —Es demasiado inhumano. —No debe alterarse, madame. La voz del anciano era tierna, casi acariciadora. Me ha complacido hablarle esta noche de mis ideas y aspiraciones. Ha sido interesante ver el efecto que producen en un cerebro totalmente desprevenido. Una mente como la suya, sana, bien equilibrada e inteligente. Está a usted horrorizada. Le arrepele. No obstante, yo creo que sorprenderla así ha sido un plan inteligente. Al principio se rechaza la idea. Luego se piensa mejor. Se reflexiona. Y al fin se encuentra, natural, como si hubiese existido siempre, un lugar común. —Nunca. Exclamó Kilaria. —Es nunca. 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 —Ah —dijo Aristide. —Habla usted con la pasión y la rebeldía que acompaña siempre a los cabellos rojos. Mi segunda esposa era pelirroja. Era una mujer muy hermosa y me amaba. Es extraño, ¿verdad? Siempre ha admirado a las pelirrojas. Tiene usted un cabello precioso. Hay otras cosas en usted que también me agradan. Su espíritu, su valor. El tener una mentalidad propia. Suspiró. Las mujeres como tales me interesan muy poco en la actualidad. Tengo un par de jovencitas que me entretienen algunas veces. Pero ahora lo que prefiero es el estímulo de la compañía intelectual. Créame, madame. Su presencia me ha resultado muy estimulante. —Suponga que repito a mi marido todo lo que me ha dicho. Aristide sonrió con indulgencia. —Ah, sí. Supongamos que se lo dice, pero ¿lo hará? —No lo sé. —Oh, no lo sé. —Ah, es usted prudente. Hay ciertas cosas que las mujeres deben callar. —Pero está usted cansada e inquieta. ¿De cuándo en cuándo? —De cuándo en cuándo, cuando venga yo por aquí, la haré venir y discutiremos muchas cosas. —Déjeme salir de este lugar. —Cillary extendió las manos suplicantes. —Oh, déjeme salir. —Lléveme con usted cuando se marche, por favor. —Por favor. Él minió la cabeza tranquilamente. Su expresión era benévola pero con un ligero toque de desprecio. —Ahora habla usted como una chiquilla. —¿Cómo voy a dejarla salir? —¿Cómo podría dejar que fuese contando a todo el mundo lo que ha visto aquí? —¿No me creería si le jurara que no diría una palabra a nadie? —Por supuesto que no —replicó el anciano. —Sería muy tonto si lo creyera. —No quiero estar aquí. Quiero salir de esta cárcel. Quiero marcharme. —Tiene a su marido. —¿Usted vino aquí para reunirse con él, por su propia voluntad? —Pero yo ignoraba lo que era esto. —No tenía la menor idea. —No, no tenía la menor idea —replicó Aristide. —Pero puedo asegurarle que este mundo privado en el que ha penetrado es mucho más agradable que la vida detrás del telón de acero. —Aquí tiene todo lo que necesita. Lujos, un clima admirable y distracciones. —Se puso en pie, dándole unos golpecitos sobre el hombro. —Ya se acostumbrará. —Ah, sí, el pájaro de rojo plumaje se acostumbrará. Dentro de un año o dos a lo sumo, será muy feliz, aunque posiblemente, agregó pensativo, menos interesante. —Aquí tiene todo lo que necesita.